La Universidad Costeña BICU sigue ofreciendo a los recién egresados bachilleros unas 40 carreras profesionales de esta Casa de Estudios de Educación Superior. Para este año han ampliado la oferta académica que responden a los proyectos que se desarrollan en esta zona del Caribe. Hay cinco carreras nuevas y las otras son las carreras que hemos ofrecido en los años anteriores. Por ejemplo, entre las carreras nuevas tenemos trabajo social que lo estamos ofreciendo en los cursos regulares. Tenemos también ciencias náuticas, técnico superior en topografía, administración de puertos y aeropuertos, entre otras carreras que hemos diseñado para ofrecerlo este año. Pero también estamos preparando las nuevas ofertas para el próximo año. Todo esto es en función de los programas y los proyectos de desarrollo de la Costa Caribe que en coordinación con las empresas y con el gobierno hemos venido diseñando estas nuevas ofertas académicas. Lo que estamos ahorita es convocando a la población bachiller a que se integre a estudiar aquí a la universidad. La primera estudiante en cumplir con los requisitos de matrícula de primer ingreso en el recinto Bluefields fue la bachillera en ciencias y letras Kimberly Lacayo, que llegó animada y con el deseo de estudiar administración de puertos y aeropuertos. Es rápido y muy seguro, que te atienden muy bien. ¿Cómo te sentís ahora que vas a ingresar a la universidad? Bueno, me siento muy alegre porque ya pasé mi secundaria, que fueron cinco años. Gracias a mi mamá, a mi familia, luché y estoy en una universidad muy alegre y siguiendo para ser alguien en la vida. ¿Qué pensás estudiar? Voy a estudiar administración de puertos y aeropuertos. ¿Por qué? Porque es una carrera que me facilita bastante en lo que es el canal internoceánico. Para el lunes 2 de febrero inician las clases de primer ingreso, aunque del 2 al 6 de febrero seguirán las matrículas para los estudiantes que desean estudiar por primera vez en la universidad Bicu, que cuenta con ocho recintos ubicados en la costa caribe. ¿Qué pensás ya cuando te gradué? ¿Qué querés cuando ya tengas tu título? Me gusta un buen empleo, me imagino, pues seguir adelante. ¿Y por qué querés estudiar? Porque tengo dos obligaciones y tengo que buscar una buena carrera para sacar un buen provecho. Este es un reporte de Neida Dixon.